Estamos ya a unas horas, a unos días, a unos momentos de que se acabe el año Y tenemos sorpresas para que empieces bien el 2014 Pero vamos a romper la tensión del año, del año pasado, del año ya Que muere el 2013 y que venga el 2014 Así es que vamos a tener consejos para cada signo de emociones y de cosas Que bueno, usted comúnmente sabe, ¿verdad? Que pues se tiene uno que cambiar los calzones, ahora sí que no sea uno cochino Y regale una tanguita de, o un calzoncillo amarillo para el dinero y rojo para el amor Las famosas uvas, la champaña, las maletas, ¿verdad? Todo ese tipo de emociones nos queda claro que funcionan porque cada año lo hacemos Pero aquí en este espacio vamos a ser más prácticos, más directos para cada signo Y empezamos contigo, Aries, con la tortuga Consíguete una tortuga o dile que alguien te regale una tortuga Que puede ser un amuleto para que lo andes colgando en tu cuello o en un llavero Mi querido Aries Que es bueno para Tauro, para la abundancia, para protegernos iniciando este 2014 La albahaca, la albahaca fresca, cómpresela, esté fresca en una plantita, téngala cerca Para que esa sagrada y buenísima, unos tés de albahaca le den esa energía y esa protección Todo el año, ¿eh? Porque estas son cosas para todo el año, para estar purificándose, Tauro Para nuestro Géminis, el búho Este búho que fue así el estelar todo el año y el año pasado Todas las mujeres andan con su búho, ¿verdad? Y lo puede tener colgado o lo puede tener en un llavero Este es el sabio búho para la protección de Géminis Para nuestro cáncer, el ojo El ojo turco Que hay hasta pulseras, hay colguijos Esto usted lo puede tener Lo puede encontrar en lugares así Este, de De otros países Y es muy bonito para ponerlo atrás de la puerta o enfrente de su casa También hay pulseras de ojos turcos para poderse proteger Entonces, para ti, en lo esencial, mi querido cáncer, es tu ojo turco Para nuestro leoncillo, el sol Que puede ser de plata, que puede ser de oro El sol con sus destellos, ¿verdad? Maravilloso, lo puedes andar colgando Hay aretes de soles O un amuleto para un buen amor Que llegue, le llegue la fortuna Le llegue la protección A mis leos, regálenle un solecito Para nuestro virgo El árbol Un árbol puede ser Esta es una planta, un arbolito chino Que se llama monedita Entonces, para mi virgo Para que nunca te falte Dinero y emociones Esto lo puedes tener cerca Esto te da oxigenación Te conectas con la madre tierra Y haces de ti que todo el año te da abundancia Con este árbol Que se llama monedita Pero regálale un árbol que a ti te agrade Para protección de mi querido virgo Para nuestro libra El laurel Que el laurel puede ser seco O puede ser Este Ahora sí que Fresco Lo puede encontrar en todos Los lugares de esta hermana República mexicana Que les mandamos a papachos Te puedes hacer un costalito Lo puedes meter ahí Y tenerlo constantemente En tu bolsa Unas hojitas de laurel Siempre Son protectoras para ti, libra Y para ti mi querido escorpión ¿Qué necesitas para que todo el año estés protegido? Y con esa energía que necesitas Bueno, pues la serpiente En el horóscopo chino Todavía existe la serpiente de agua Entonces para ti Para esas bocas viperinas Para esas viejas arrastradas Y la gente Malaumulugona Es padrísimo Tener colgado una serpiente Ahora sí que En el cuello En tu cintura O en una manilla En una Este En tu mano Es muy fácil Hay cosas preciosas Ahorita en el año De El horóscopo chino Porque estamos todavía Para ellos no termina el año Pero nosotros lo estamos preparando Para que sí Entremos bien Ellos todavía están Van a festejar Por febrero o algo así Todavía van a dejar A la serpiente de agua Para empezar Con el nuevo animal De soviatraco chino Pero para ti Nuestra serpiente arrastradilla Te va a proteger todo el año Y continuamos con El otro De nuestros signos Que es sagitario Con la llave Hay llaves preciosas Llaves antiguas Pero es una llave Que tenga un símbolo ¿No? De protección Este está enorme Para que te la cuelgues ¿Verdad? Pero si pueden haber Chiquitillas Que les pones un Mecatito Y la pones Siempre tienes que andar Con una llave Colgando Pero antigua Esa te va a dar La protección Que tanto necesitas Sagitario Para nuestro Capricornio Las ranas Las ranas Ruaneras Cascabeleras Bueno pues Aquí tenemos A celestelar Esta rana Que luego la tengo En mi baño Pero siempre la tengo Acuérdense Brincando para Ver hacia adentro Y nunca para afuera Hay unas que tienen Una moneda Que son chinas Y que además Tienen tres patas Siempre tienen que estar No viendo hacia allá Sino viendo Ahora sí que Hacia ti Para que brinque Y meta el dinero Para Acuario La pirámide La pirámide Es protectora Sabia Esta te inculca Lo que quieres Sabiamente También podemos poner En nuestro buró Un vaso con agua Y poner la pirámide Para que toda la noche Se cargue De emociones Y de cosas Así es que Ponga su vasito De agua Cárguelo Y ameniciendo Tómense esta agua Sagrada Acuario Con tu pirámide Para nuestro Piscis Para terminar En este momento Ya de alegría Y de más El caracol Ahora sí que El caracol Que va por el sol En cada ramita Lleva una flor Que viva la gracia Que viva el amor Que viva la gracia De aquel caracol Entonces un caracol En el baño Un caracol de amuleto Un caracol en tu cuello Mi querido Piscis Te dará lo que tú quieres Así es que Bueno pues Espero que les haya Les haya encantado Estos consejos Buenísimos Sencillos Fáciles de encontrar En donde todo el año Para el 2014 Que sea de paz Y de felicidad Y bueno pues Ya saben En este espacio De que la voy a contar Les deseamos Que este 2014 Sea de paz De amor De salud De dicha De felicidad Y que todos sus sueños Se le cumplan Échense un tlapegüe Cómanse sus uvas Giren Ahora sí que esa energía Y son mis buenos deseos De Claudia Contreras Así que Viva el 2014 Y a brindar De felicidad Y de dicha En estas Fiestas De año nuevo Canal Puebla Canal Puebla Punto com Puebla